¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que estéis llevando de la mejor manera este confinamiento y que todos estéis bien. Como ya sabéis y os hemos estado publicando, este mismo sábado, día 23, se realizará un simulacro online open para todos los opositores. A partir de las 9 de la mañana publicaremos un link en nuestras tres redes sociales. En Facebook y en Twitter estará publicado en el muro. En Instagram estará publicado en la bio. Este simulacro online se podrá realizar durante todo el día hasta un plazo de las 10 de la noche. No es necesaria la confirmación, ya que lo podéis realizar todos los opositores, seáis o no alumnos de Gopold Cppm. Para todos nuestros alumnos que no tenéis redes sociales, podréis realizarlo en nuestra plataforma online, como venís haciendo habitualmente en los simulacros de los sábados. Comentaros que en ese link accederéis y rellenaréis todos vuestros datos, los cuales a partir de la semana que viene se os enviará vuestro correo electrónico vuestra calificación en comparación con vuestros competidores. Mucho ánimo y suerte y nos vemos el sábado.